Luego de los señalamientos sobre el origen de los recursos con los que el diputado priista Ramiro Ramos Salinas estaría financiando su campaña política en busca de la gubernatura, ayer salieron a relucir nuevas alianzas con exalcaldes y alcaldes, donde aparece el exgobernador Manuel Cavazos Lerma como su principal operador político. Padrinazgo del que no queda duda, si se toma en cuenta la añeja amistad entre este y Mónica García, esposa de Ramiro, a quien hizo presidenta municipal de Nuevo Laredo de 1996 a 1997 y luego diputada federal.